¿Qué es la flota en condiciones? ¿Cuántas unidades son en este caso? Son 15 unidades que cuenta la Intendencia y que obviamente en cada oportunidad se hace el recambio de todas. Y bueno, en este caso pasamos a un modelo un poco más chico que el que teníamos, que eran 250, ahora pasamos a una 190, volvimos a una que ya teníamos y que nos dieron muy buenos resultados. Y que bueno, la gente de Honda podrá darles un poco más de detalles técnicos. Desde mi perspectiva son motos mejores incluso que las que teníamos y bueno, supone una mejora en el servicio que se va a dar a los ciudadanos. ¿La flota en total entre motos y camionetas, con cuántos cuenta la dirección? Bueno, contamos con 3 camionetas al momento y con 15 motos, 2 camionetas con barrales y con todo el equipamiento para hacer servicio de calle. Y después una camioneta que está afectada al área de educación vial y al área de licencia de conducir. Que nosotros vamos semanalmente a todo el interior, a los 7 municipios y a las 2 juntas locales a hacer trámite de licencia de conducir. Lo que lleva a una demanda de tener que llevar personal de Paisandú a hacer el trámite con el mismo estándar. Y bueno, eso hace que también contáramos con esta camioneta que también se utiliza para el desarrollo de actividades en educación vial en todo el departamento. Como ha sido una premisa de esta administración. Llegar acá a Rincón, por ejemplo ayer anduvieron en la zona de Pandule, la semana pasada anduvieron en Carumbé. Y bueno, son actividades que requieren obviamente de la movilización. Y por eso, para no afectar los dos vehículos que ya teníamos, se incorporó en su momento otra camioneta que cumple esa función. No, 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 no.